La diputada provincial Viviana Nocito, ungida desde San Fernando, trabaja en La Plata desde hace año y medio. Perspectiva bonaerense fue recibida por la Edil a partir de una inquietud del programa que ya ponemos para usted. Hay algo que quisiera saber qué es lo que está haciendo por su San Fernando que la ungió, en definitiva, diputada. Y si hay algo que me importa es la relación diputación-ciudadano. Algo que, siendo concejal, estuviste codo a codo con la gente. Hoy, ¿cómo proteges a esa gente desde la diputación? Sí, el ser diputada, primero, fundamentalmente mi obligación es estar en la legislatura y hacer leyes pensando en los bonaerenses. Pero, más allá de eso, mi tarea acá en San Fernando, hoy, Osvaldo, estás en mi oficina, en este lugar donde los lunes y viernes yo me puedo encontrar con los vecinos de San Fernando porque los demás días voy a La Plata. Estoy trabajando mucho con pequeños emprendimientos de vecinos de San Fernando. sin ir más lejos hoy, una persona que está interesada en armar un pequeño emprendimiento familiar de confección de bolsas de dormir y morrales. Entonces, bueno, mi obligación y mi colaboración con los vecinos es esa, acompañarlo en ese emprendimiento. Nuestro gobierno nacional, desde el Ministerio de Industria, tiene distintos programas y, bueno, mi lugar en esto es ser un nexo entre esos programas y el vecino de San Fernando, ponerlo en contacto con esos programas que muchas veces se traducen en subsidios y darles una oportunidad a los vecinos de San Fernando que tienen ganas de hacer algún emprendimiento familiar. En este caso, ya te digo, de confección de morrales y bolsas de dormir. Tengo, colaboro con otro emprendimiento de mujeres que se dedican a coser, costura, arreglos. Bueno, y hemos comprado máquinas para que puedan trabajar. ¿Tú haces esas gestiones directamente con el tema de la provincia o usás el banco también de la provincia? No, algunos son subsidios que otorga la Cámara de Diputados y que a través mío le llegan a estos grupos de vecinos y en otros casos son programas del Ministerio de Desarrollo Social o de Industrias del Gobierno Nacional, que es con quien más me relaciono. En estos 15 meses de gestión que llevas, ¿cómo, qué es, si te queda una idea, saldo de lo que venías haciendo, ¿estás sintetizado en esto que me decís? Mira, hay otra tarea que hago que a mí me gratifica mucho son las becas que entrego a estudiantes de San Fernando, ¿no? Tengo becados cerca de 15 chicos de primaria, secundaria y universitarios también y son becas que entrega la Cámara de Diputados. Ya te insisto, yo no soy más que un nexo en ese sentido, ¿no? Y poder ayudar a que muchos pibes puedan seguir estudiando, tanto en la secundaria como en la universidad. En un caso puntual, un estudiante de enfermería que lo que sepa lo va a aprovechar el vecino de San Fernando y está haciendo la enfermería universitaria que creo que es muy bueno y muy útil para la ciudad. Así que es como colaborar con una vecina que a su vez va a colaborar con la ciudad, capacitándose.